Nathalia Telles, conductora de hoy, reveló detalles sobre la infidelidad de su exnovio, aunque no dio nombres. Se sabe que último con quien tuvo una relación fue el actor Christopher Uckerman con el que sostuvo una relación por más de cuatro años. En una entrevista para Netas Divinas, Nathalia declaró a Consuelo Duval y a Daniela Magun que fue difícil superarlo pues se hizo pública la infidelidad. Nathalia Telles Fíjate, Jimena Navarrete revela desgarradora noticia, muere su bebé de repente se va a vivir a otro lado para grabar unas cosas, yo me quedo aquí y cuando regresa comencé a sentir que estábamos desenganchados, como que no conectábamos. Después sostuvo que se fue a grabar una película, y pues yeh, otra persona. O sea de treinta mil mensajes a nada, yo dije este brother trae algo. Nathalia dijo que ante este sentimiento habló con su exnovio y le dijo que le contará la verdad. También lee, Kate el Castillo, al borde de la muerte por una enfermedad, yo soy muy intensa y muy de confrontar, y le dije vamos a hablarlo porque no soy ni tonta, ni conservadora y entiendo que estuvimos, mucho tiempo separados, dime la neta porque eres una figura pública y la gente se va a enterar. Sin embargo señaló que él negó todo, por lo que le dijo que se fuera de su departamento. Vivía en mi departamento y pues le dije vete, yeh. Asimismo señaló que todo resultó ser verdad pues después salió a la luz la infidelidad, entre risas indicó que después de ahí lo que pasa es de que cortan y vienen a chillar.